El Pleno del Ayuntamiento de Cabra solicitó ayer de manera unánime la declaración de zona de emergencia en todo el talud de la calle Ana de la Rosa y la trasera de la calle Tinte, puntos más afectados por los deslizamientos del terreno que desde hace 10 años afectan a esta ladera del barrio de la Villa. En sesión ordinaria se dio luz verde a una medida que sirve como llamada de atención sobre el deterioro que padece este enclave del municipio y que afecta a la vida de sus vecinos, que día a día observan cómo las grilletas que presentan sus casas van a más por los movimientos que experimenta la ladera. Lo que sí vamos es a dar una solución de seguridad, es decir, tras la intervención que se va a ejecutar a través de la empresa pública Traxa se nos asegura, técnicamente, que es que nos tienen que asegurar, que los problemas estructurales y de seguridad de las viviendas y por lo tanto también de estabilidad del talud quedarían resueltos. Si el pasado mes de enero la empresa pública Traxa comenzó con los trabajos de consolidación de la ladera, sufragados por el consistorio y gabrense con un montante de 1,2 millones de euros, fue en mayo cuando los trabajos se vieron interrumpidos por una reformulación del proyecto original de obra. Esta misma semana se reanudará los trabajos basados en medidas correctoras en el talud y la calle Ana de la Rosa, así como en la parte baja de la calle Tinte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!